... Henry Sánchez, acompañado de su perro Guía Luna, Gracie Vives y Jesús Gil, llegaron puntuales a la cita en Colombia 4.0 para recibir junto a otras personas con discapacidad visual y auditiva el diploma que los certifica en participación e inclusión en el ecosistema digital. Ellos ya son ciudadanos digitales. Para nosotros las personas con discapacidad visual y para todas las personas con discapacidad, acceder a la información, todo eso hace que nosotros nos podamos incluir socialmente y ser también útiles a la sociedad. En este momento el que no es ciudadano digital no está en absolutamente nada. Gracie Andrea Ibas Cortero. Y eso hace que el mundo laboral, el mundo educativo, todo tipo de mundos se revolucionen y yo como persona con discapacidad no puedo estar fuera de esa revolución. Claudia Núñez, directora del programa de apropiación, anunció que estos son los primeros ocho cursos de un total de 33 que el programa de ciudadanía digital habilitará paulatinamente para que la población con discapacidad elimine aún más las barreras sociales. Hemos hecho accesibles ocho cursos para personas con discapacidad visual y auditiva. Esperamos al finalizar el año contar con los 33 cursos de ciudadanía digital completamente accesibles y gratuitos para estas personas, unos en la modalidad virtual y otros en la modalidad presencial. Yo creo que hay que empezar a romper con todos esos imaginarios sociales de que la persona con discapacidad no puede, que no hace. Es como vas a cambiar esos imaginarios, para poder sacarle todo el potencial a lo que ya está. Estos cursos son muy importantes para ellos, ya que ellos pueden ser más independientes y pueden estar más para las ofertas laborales. La ministra Silvia Constaín recalcó que durante los dos últimos meses se ha certificado en estos ocho cursos más de 2.400 personas en condición de discapacidad. Estamos haciendo mucho más que un solo curso por persona, cosa que es una gran noticia, que una sola persona tiene varias certificaciones, lo cual muestra el gran interés que existe en todas estas habilidades digitales que son tan esenciales para el mundo de hoy. Importante entender que es una población que muchas veces, en muchos sentidos, ha sido, digamos, olvidada y bueno que las herramientas tecnológicas les permitan a ellos ser incluidos dentro de todos los aspectos de nuestra sociedad. Por eso es muy importante que nos ayuden a difundir estos programas en la página de ciudadaniedigital.gov.co y es importante anotar que el camino continúa. Vamos en ocho, pero vamos a seguir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!